Tranquila, tranquila, feliz. Pensamos que había mala racha contigo, la verdad. Pensamos que había una mala racha, que estabas pasando una mala situación. No, para nada. Estoy bastante contento, bastante feliz. ¿Estamos con dos hijos? Los hijos de Ajaira. Acá tengo. ¿Cuánto está? ¿Cuánto es el hijo? Dos soles, dos soles. ¿Pero qué tal la de... te amareto, todo, todo? Todo está bien. Voy a perder, déjame. Te da plagio, ¿por qué no puedo plagiar a Dios? Te da plagio, ¿por qué no puedo plagiar a Dios? Lo único que le faltaba a Ajaira Plasencia, su disco pirateado y vendido a dos lucas en el hueco. ¿Disco Ajaira? Sí, depende. A ver, ¿cuánto está? Un sol. La han acusado de incumplir contratos. Me siento indignado, estafado, engañado. De plagiar el diseño de su disco. O diseñador, era para recibir algo, una parte tuya en realidad, porque tú lo has tomado. De no ponerle tildes al título de su canción. No sé cuánto le pagará de esos contratos. Le pagará, pues. Y la manager no ha podido decirle, oye, ser tilda. Su hermano mete la pata. ¿Qué más le puede pasar a Ajaira Plasencia? Definitivamente una nube negra la persigue. Te da plagio, ¿por qué no puedo plagiar a Dios? Te da plagio, ¿por qué no puedo plagiar a Dios? A solo una semana de su presentación oficial como solista, el disco de la Ajaira ya se encuentra en el hueco, en la cuna de la piratería. ¿Y sabe a cuánto? Nada más y nada menos que dos luquitas. Los comerciantes del hueco la están haciendo linda con la venta del disco Sé que te amaré. Material pirateado que sale caliente. Todo el chambón de la Ajaira, meses preparando su disco, el trabajazo que le tomó hacer casting y desmantelar la orquesta de su amiga. Todo eso a solo dos luquitas. Y si compras dos, te hacen tu rebajita. ¿Tiene la canción de Ajaira? ¿Recibí? Un solo tema, querido. ¿Cuánto estaba a mitad? Dos solos. La Ajaira está de malas. Quizás sea el karma por dejar sin músicos ni cantantes a Paula Arias. O tal vez la maldición de Melissa Cluj, que está haciendo efecto. Feliz. Pensamos que había mala racha contigo, la verdad. Pensamos que había una mala racha, que estabas pasando una mala situación. No, para nada. Estoy contento, contento, estoy feliz. Estoy contento, contento, estoy feliz. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta de la Ajaira? ¿Qué te gusta? ¿Cuánto está? ¿Cuánto está el disco? Bueno, dos soles, dos soles. ¿Pero qué tal la de... Dicen que te amarete todo, todo, todo? Todo, está bien. Ya, pero déjame, pero... Te da plagio, ¿por qué no puedo plagiar a Dios? Te da plagio, ¿por qué no puedo plagiar a Dios? El éxito del momento, la polémica canción que ha llevado a la Ajaira a lo más alto de la popularidad. No porque sea una extraordinaria composición de La Novia de Jeffrey, sino porque es una copia. Un plagio de la letra y música de Quién eres tú, de la mexicana Yuri. Sé que te amaré, como amé un día. Sé que te amaré, como amé un día. Nunca me cansé de esperar. Pero claro, al mismo estilo del creador de la raza distinta, y a Jaira le cambió el título de Quién eres tú por Sé que te amaré, criollaza la rubia. Por casualidad, no será sobrina de Acuña. No, 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 lo de otra no es plagio, es copia. ¿No tienes miedo, digamos, que te acusen de plagio, de alguna copia? No, es que no es plagio, en realidad, o sea, la letra sí, pero para eso se va a die y se pone en la mente de hecho de autor, ¿no? Ah, pero la canción de Yuri tampoco es la versión original, sino un cover de Love Will Let You Back, de la cantante estadounidense Taylor Dane. Pero ojo, Yuri copió la melodía nada más, no la letra de la canción. Ah, pero no es la primera vez que la reina del Totó canta un tema plagiado, la canción Déjala, que cantaba con son tentación. Amor mío, déjala. Amor mío, déjala. Que puede tener ella y que lo dé. Ah, pero no es la primera vez que la reina del Totó canta un tema plagiado, la canción Déjala, que cantaba con son tentación. Amor mío, déjala. Amor mío, déjala. Les pertenece a las colochas de la orquesta Canela. Amor mío, déjala. Amor mío, déjala. Amor mío, déjala. Amor mío, déjala. El disco de Yajaira. Acá tengo. ¿Cuánto está? ¿Cuánto el disco? Dos soles, dos soles. ¿Pero acá está la de sé que te amarete, Totó, Totó? Todo está ahí. Ya, pero déjame. Te plagiamos, que no puedo plagiar a Dios. Te plagiamos, que no puedo plagiar a Dios. Esta vez a Yajaira la plagiaron en el hueco. Pero como dicen, ladrón que roba a ladrón, tiene 100 años de perdón. ¡Chau!